Y vamos a acabar con una gran activista por la paz contra el bloqueo a Cuba por la solidaridad con Palestina etc, etc, que es Medea Benjamin grandísima amiga estadounidense lideresa de Code Pink esta gran organización feminista y pacifista de Estados Unidos dice asistí a una conferencia de prensa de miembros cubano-americanos vamos a decir, de la gusanera cubano-americana del congreso con un cartel que decía levantar las sanciones a Cuba la representante María Elvira Salazar esta senadora de la mafia cubano-americana garabateó en un pedazo de papel Cuba libre de Castro para sostenerse encima de mi cartel para tapar ¿Puede alguien darle la noticia de que Fidel Castro falleció en 2016? Increíble, increíble fíjate hasta dónde llega la sin razón y la ansiedad de esta gente esta señora es de la ultraderecha o sea, está insertada es una congresista que está insertada también en la industria del odio contra Cuba bueno, maneja también a unos cuantos malnacidos a gente apátrida gente que no tienen ya nada que ver con el pueblo cubano gente que está desconectada totalmente de la sociedad cubana gente que sirve a los intereses de los Estados Unidos contra Cuba esta señora, la María Elvira Salazar es una conocida, bueno, periodista pero es una de las caras visibles de esta industria la industria del odio contra Cuba de la mafia política del sur de la Florida que maneja dos o tres apátridas malnacido gente desconectada de la realidad cubana gente que no tiene ningún sentimiento patriótico y que sirven vulgarmente y vilmente a los intereses de Estados Unidos y a las políticas de Estados Unidos contra el país que una vez les vio nacer entonces esta María Elvira Salazar es una congresista que es una de las caras visibles y de las voces más beligerantes contra el pueblo cubano, la revolución cubana es de la que habla, bueno, ahora habla de libertad incluso una de las que apoya la entrada ilegal en Cuba de personas con armas y personas que son parte también de los terroristas que se entrenan en el sur de la Florida en Miami para en un día, ellos dicen, liberar a Cuba entrar a Cuba sinceramente decía, toda esta gente toda esta gentusa todos estos malnacidos que hablan de libertad y que liberar a Cuba a mí me gustaría que dieran el ejemplo y si eso se produce que lideren ellos esa avanzada que se pongan a la vanguardia a la vanguardia dando el ejemplo de ir a Cuba, liberar a Cuba bueno, pues aquí nos despedimos porque esto es un espacio que lucha por la libertad es la palabra sagrada la libertad la libertad de decisión de un pueblo en este caso, el pueblo cubano que tiene que ha trazado su camino y no le deja para derribar el muro del bloqueo los muros que construye el imperialismo el gran poder hegemónico internacional levanta muros y uno de ellos tiene muchos uno de ellos es ese muro que está rodeando a la isla de Cuba ese muro invisible exacto que es una guerra económica que trae muertes hay que decirlo trae muertes y trae heridos y trae mucho sufrimiento al pueblo cubano bueno, pues en esa estamos y en esa seguiremos y recordar que Cuba y el pueblo cubano es libre independiente soberano Cuba es libre independiente y soberana desde el primero de enero de 1959 y que el modelo cubano es un modelo revolucionario democrático y auténtico autóctono entonces y es el que defendemos es el que defiende el pueblo cubano pues dice no, 60 o 65 años ellos dicen de dictadura y que si no no es el pueblo entonces tendrán los malnacidos que hemos mencionado antes que ya saben quienes son tienen que enfrentarse al pueblo y el imperialismo de los Estados Unidos tiene que enfrentarse al pueblo al pueblo unido al pueblo patriota al pueblo revolucionario que no va a dejar que se mansille la gloria de los predecesores que se mansille el ejemplo y el legado de hombres como Fidel como Raúl como el Che mujeres como Vilma etc. Melba Aide no se va a mansillar no lo vamos a permitir entonces toda esta gente que sigan lucrando con el dolor del pueblo cubano ahí quedan retratados todos estos malnacidos quedan retratados y quedan retratados realmente a quien sirve de forma la cayuna a los pies de quien se arrastran de forma vil de modo que seguimos contando con ustedes con los que tienen un sentimiento de solidaridad para con el pueblo cubano con los que aman a Cuba quieren a Cuba y quieren a esa Cuba siempre libre independiente solidaria y soberana hasta el próximo votazo hasta el próximo y viva la libertad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!